Buenas, buenas, bienvenidos a nuevo episodio de Acquard Gaming, yo soy como siempre No se me entendió ni mierda lo que dije, bueno en fin, yo soy Acquard, Acquard, Au-quard, como sea Y estamos en un nuevo capítulo de Tomb Raider, así es este hermosísimo gameplay Que comenzamos ya hace un rato en realidad, porque estoy grabando instantáneamente Después hay que tener otro y acabamos de guardar aquí, acabamos de pasar la primera noche Después de escapar de una especie de escueva, acechándonos un loco de mierda que me volvió aplastado Y ahora nos dirigimos hacia un lugar donde debemos juntarnos con alguien con quien hablamos con Wokito En el capítulo anterior, pero ya ni me acuerdo ni mierda, porque a lo que hago de grabar y no me acuerdo Te das cuenta que soy un imbécil, o un ciervo, ven aquí dame comida, palomas Pero yo no soy peruano, así que no puedo comer palomas Oh no, perdón, 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 no dependan Mis viewers peruanos, es una broma, obviamente Por lo del Dothams, ustedes ya lo saben Me pueden decir Marison si quieren, en fin Voy a encontrar el entorno Busco un arma para cazar ciervos, oh sí, vamos a matar Por fin, ¿lo tenés que saltar del río? Bueno, no importa, ¿a quién? No importa, ¿no? Acá hay flechas, eh, hay flechas, oh yeah Tengo cinco flechas Acá, no puedo abrir, no A ver, a ver, ok Acá hay algo para subir, ¿no? Así que podemos subir aquí, perfecto Y aquí podemos saltar aquí Y aquí tendremos que, no puedo cazar con las manos Es el ala ahí, ¿no? En realidad sí, que venía a Springfield Que mató un oso a mano limpia Diseñando Simpsons Así que, dame, dame Uy, se cayó la mierda Ouch, esa caída debe doler Especialmente cuando tenés el puto torso atravesado Por un clavo de metal Pero en fin, ya tenemos nuestro arco improvisado Nueva herramienta obtenida Y ahora veamos si esto todavía funciona No, no, no Ahí dice, mantén un botón derecho para desenfundar el arco Mantén pulsado y suelta Ok, bueno, ok No sé, no puedo leer tanta No te salía de nada Con concentración extrae para usar cualquier arma Este con carne de ciervo Tengo hambre, voy a buscar algo de comer Oh, sí, vamos a buscar un hermoso ciervo Un ejemplar, hembra Sería de lo ideal Porque es más suave su carne Arre que no sea nada de carne, pero no importa Comience la cacería ¿Cómo hago para moverme sigilosamente? Ahí está Con control, con control puedo moverme sigilosamente Y ahora desenfundo mi arco Y a ver, ¿dónde hay un CierVitux? CierVitux Pulsa Z para acercar y alejar A ver, la cinta Ah, mirá, ya hay uno Oh, pero tendré tanta puntería para pegar desde acá No, no le voy a pegar ni pegar Un puto Cierbox Necesito Vamos a cruzar el río Sin hacer Para moverme, pues no soy buena Perdón, tengo puestos Me estoy resbalando lentamente Me estoy patinando lentamente por el río Ahora sí, continuemos Me encanta la musiquita Me encanta la musiquita de fondo Ustedes, tal vez no la escuchen demasiado Cuidado, creo que ya me vio, ¿no? No me vio Oh yeah, es hora de tu muerte Adentro No, no se murió No, no se murió Se salió corriendo Conchudo Hijo de puta Eh, está más duro que lo más tú Y ese ciervo Porque se la puse en el orto Por eso no se murió Tenía que haberle metido un headshot Ahora, sigamos, 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 sigamos Sigamos cazando No sé cuántas flechas tengo Es autónima Ah, tengo un headshot Ok Y si me como una palomita Ya fue Uno de esos Picharracos Allá hay Allá hay otro ciervo Porque allá en la loma de Jamaica Pero a este sí le tengo que meter el headshot Y otra vez el cuello Y uno se murió Ahí está Ahora sí que se murió Una puta que lo parió Pobre cervito viejo Lo siento Sí, pobrecito No me da pena Cuando está ahí tirado Con los ojos abiertos Bueno, ahí ya se murió Un pedo Un canasto en agonía De ese momento Está bien No hay que hacer sufrir a los animales Viejo Qué hora se pone esa flecha Lo vas a rematar Pero ya está muerto Ah, no, no Lo va a abrir Lo va a despanzurrar Y para sacarle el riñón Y todas esas cosas Y sí, viejo Hay que comer Que se le va a hacer Es así Al menos nos estamos matando No estamos cazando por deporte Eso es lo importante Estamos cazando para sobrevivir Así que sepan Entender los veganos Vegetarianos Y activistas Del canal Pobre cervito Había preferido Comerme uno De esos helechos Que hay por ahí Pero bueno Ya fue Vale Voy a recoger las flechas Obviamente Acá no hay más nada Mirá, tiene la flecha Metida en el orto ¿Viste? Yo te dije La puse en el ojete Mirá Bien metida en el orto La tiene la flecha Qué puntería Papá Qué puntería Y bueno Y así no es como A ver, qué es esto Acá esto se puede A ver, ¿ves? Hubiéramos comido Unas hermosas Lo que sea Que se plante ahí Una cebolla Me parece que era eso No sé Acá hay otro ciego Pero bueno Ya matamos uno Ya tenemos comida Así que no Acá hay un conejo También me da Se puede cazar De todo acá Hola, ¿qué tal? Copado Eso está bueno De vuelta de campamento ¿Toco volver? ¿O puedo hacer otro campamento? No lo sé Hola, ¿qué hace? Me atacó Me quiso atacar Dice Maleducado A ver, ¿qué hay por acá? Está lloviendo, ¿no? Acá no se puede pasar Bueno, sí Supongo que tengo que volver Porque no No hay más por donde Pasar Onda Que hay Nos quedamos sin mapa Vieja Momentos Que hay acá Visor de documentos De uno de seis Información de guerra Nuevo hallazgo Soldado Acechadores Oni El diario De un soldado Habla de los Oni Demonios Del folclore Japonés Aquí Se referiría En realidad Ok Por dónde va la calle Acá Porque somos intrusos Todos los náfagos La ruina La isla Donde semente Vio tarde o temprano Lo son Y vendan Por nosotros Sin documentos Sin documentos Ah, mirá Tenemos Esto es como ¿Cómo se llama este juego? El metro 2033 O metro last night Que había que ir juntando notas Acá es lo mismo Más o menos No tenemos que ir juntando Documentos Que Bueno, algo nos irán Explicando Supongo De la historia No lo sé Ya no se puede entrar acá Porque estaría bueno Capaz que hay cosas No lo sé Capaz O capaz no hay nada Pero estaría bueno Poder revisar Porque capaz Encontramos algún suministro Un cuchillo O algo Que nos sirva Bueno, en fin Vamos a volver A ver ¿Qué es esto? Ah, mirá Por acá Se puede subir No sé Que hay Pero No pierdo nada Este Interestable Ah, no Es solamente Un Supongo que es para Ah, no, mirá Se puede subir Y ahora Ah, mirá Acá hay algo Uno de cinco Tesoros GPS ¿Qué hay? Es un GPS Acá tirado Bueno, en fin Vamos a volver Al campamentín A ver Por dónde está Al campamentín Acá Está llegando Watsups A lo loco Es para acampar Gastar puntos De habilidades En el menú de habilidades Para mejorar Tus Aptitudes Ok Habidades Uno punto Continuar ¿Qué es esto? Instinto animal Observa bien el entorno Para ver animales Y alimentos Difícil de encontrar No me interesa Superviviente Consigue recompensos Adicionales Al sacar cadáveres De animales Y suministros De comida Recuperación De restos Mejorada Busca Fuego en las cajas Suministros Para encontrar Puto Facebook Puta No me toman de nuevo Basta ¿Qué es esto? Coleccionista de huesos Al sacar cadáveres De animales Saqueo Menosiosamente Recuperación de flechas Los arqueros ingeniosos Recuperan las flechas De los cadáveres Esto me interesa Saqueo Conseguir munición Adicional De no descubrir Los juicios ocultos De los enemigos muertos No me interesa Agilidad escaladora Aumentos de habilidades de escalada Para atravesar el entorno más rápido Y resistir los daños Al caer Este también me interesa Y orientación Usa tu perspicacia Para encontrar recompensas Ocultas en el entorno Eso también es interesante Y cartografía Todas las entradas A las tumbas Y demás ubicaciones En un regras En el mapa ¿Hay un mapa? Ni idea Primero Por ahora Vamos a usar Recuperación de flechas Y después Vamos a darle Al de escalar rápido Y después Vamos a darle A los demás Pero por ahora Me interesa más Los que sean Realmente útiles Perfecto Listo A ver El 34% Distinto animal Bla 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 Escaladora No hay nada Recuerda Es una fecha Perfecto 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 3D9 No disponible Ok Habla con Acá está Ahí está Es el anteojudo Rod ¿No? Hemos naufragado Una vez Una Es Rod es el anteojudo O el capitán O el pelado No sé No me acuerdo No me acuerdo No 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 O la puta madre Con los autos Que pasan Odio usar Short Dicen Perdón si no hablo No lo he hecho Para contestar Los cuatros Que me mandan Perdón Ahora sí Vamos a concentrarnos En el gameplay Hay que reunirnos Con Rod ¿No? Ok No pararse Busca Subir la montaña Por las ruinas Ok Hay que subir La montaña Entonces Bien Perfecto Y Supongo que tenemos Evo aquí Cosa que Bueno Sí Obviamente Tenemos Evo aquí Porque Ya dije Podemos acampar O podemos Arrancar Que es lo que vamos a hacer Por ahora Aunque Me gustaría Como mierda Pongo el mapa Con un Tap Acá tengo que llegar Me imagino yo Busqué de la costa Esto Documento Acá hay un tesoro Que eso ya los agarre Y acá está Mi campo Ok Hay música En serio ¿Será que Hay alguien por aquí? Ah Mirá Ahora está abierto Esto Si voy sigiloso Porque Si me llegan A encontrar Para ver Pero me imagino Yo que tengo Que por ahí Estoy sigiloso Y de hecho Sacó el árbol También Por si acaso Pobre Nada Vamos sigilosamente A ver Cinemática Tenía que venir Para acá Si o si No me agrada Esto Yo no me arriesgaría Mirá Yo no me arriesgaría Tirar la antorcha Para usar mayúscula Para donde Cuando dice mayúscula Se refiere a shift No sé por qué Se llama mayúscula Esa artícula Así que me hace Me confundido No tengo idea Si vos no sabes Yo menos Vieja Hay algo en chino Ok Vamos a ir con sigilo Vieja Comunidad de eso Para pasar la antorcha No lo sé No muestra La puta cámara Ok Días contados Acá hay alguien En preso Me parece Sí La verdad que sí No sé qué mierda Estamos haciendo acá Lara Volvemos Volve Bueno ya fue Hay que llegar Al puto asunto Al puto fondo Del asunto Como diría En las películas No one No one No one Lives Ok Nadie se va Que putas Hay un pedazo De No estoy seguro De que mierda Sea eso Pulsa Me encanta Como reviso Vamos a revisar acá También A ver que hay Ah mirá Con el botón De hecho Estoy re loco El maestro Reliquias Encontradas 0 de 3 Pero carajo Yo no me Ni siquiera me sabía Que podía revisar Al principio Obvio que no Voy a encontrar Algún día Voy a volver a jugar Esto desde el principio Para encontrar Todas las putas revistas Por ahora no A la suda Incondicionalmente Y ahora Ah ok Por acá Dale querido Querida Quiero pasar Amo Alguien dijo amo Oh no Muchos cadáveres Aquí Por suerte No pueden ser humanos Creo Hay un pico Eso que es Una especie De pico Excelente Me va a servir Es un Pico fabricado Así Rem Ciruja Igual Me va a servir Me imagino Vamos a seguir Con sigilo Viejo Ah mirá Acá Ahí está la puerta A ver si Pulsar R Efectivamente Para forzar Ok Hay que hacerlo Más rápido Yo lo estoy haciendo Con pachora No me juzguen Vamos con sigilo Como siempre Se me disputa La idea del juego Computadora del orto Que no aguanta Creo que esa Esa es la razón Por la que no jugaba Juegos en PC No importa Yo quiero jugar Quiero jugar Ahí estamos Dios mío Es este lugar Vale que Perro ¿Y esto? Ah ok Una escalera Me encanta Porque te vas a quemar La cara Con la antorcha Ahí amiga Nadie pensó En eso Cuando diseñé Un juego Nadie Escala Una escalera Con una antorcha En la cara Ok Donde mierda estoy Apaga la antorcha Vamos con sigilo Como siempre Entendido Ok Hay muchas voces Acá Puede que haya enemigos Ok Ah se mueve Solo A ver Hasta donde Llegamos Amigos Bien Ah mira Ahí está De lado Este también Ok ¿Quién es este tipo? Pensé que era el capitán Pero no Matías Y que hace un profesor En el medio Del puto Bosque En una montaña O sea No sé Este tipo No me agrada Mucho chino Mucha mitología Asiática En este A mí me gusta 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 Y esas cosas Japonesas Pero tampoco Soy muy fan De la cultura Así que Ajá Una leyenda Dice que tenía Poderes Chamánicos Como una especie De Bruja La guardia De la tormenta Ok ¿Qué más? Algo interesante Por favor Las cinemáticas Me aburren Querida Por favor Más rápido Más rápido Más rápido ¿Qué? ¿Vas a dormir Lara? Si se queda dormida Lara Me parece Se van a coger Ahí Ahora resulta Que no hay nadie Me desperté Que estoy más solo Que Siempre me abandona La puta madre ¿Por qué ¿Por qué se fueron? No Estoy soñando Esto Claramente Es un sueño No Viejo Es un sueño Tiene que ser un sueño Ouch ¿Por qué le pasan Tantas cosas malas A esta pobre mujer? ¿Y ahora? ¿Yo qué tengo que hacer? Pero no puedo mover ¡No! ¡No! ¡Carajo! Me asusté La concha La concha La lora Había algo Por ahí Puta madre Me asusté Me asusté Me asusté Casi me aburré Acá arriba ¿Por qué hay lobos? Carajo ¡Ah! Hijo de puta Ahí está Oh, hay más todavía Vamos ¿Qué más quiere? Le da amor a todos Hijo de puta ¡Ahí está negra! ¿Qué hace la negra ahí? Repancha como si nada Viejo Eso me tendría que haber arrancado el pie Más o menos No sé si vieron en el limbo Pero en el limbo Pesabas una de esas Y te arrancaba la cabeza Ah, Dios mío ¿Debemos encontrarlo? ¿Debemos encontrarlo? ¿Debemos encontrarlo? ¿Debemos encontrarlo? Ok ¿Y ahora yo tengo que ir con un acompañante o qué? ¿Por qué el anteojudo? No, el anteojudo me cae mal No quiero que venga el anteojudo No, encima me voy a matar La puta madre La puta madre Bueno, vamos a terminar este objetivo que tenemos ahora Y listo Y chavos Termina gameplay Porque no sé No sé No sé Es algo que me da mucha mala espina Este anteojudo no me cae muy bien Sinceramente Y encima debe estar enojado conmigo Porque hicimos venir hasta este lugar Donde él no quería venir Él quería seguir otro camino Así que No, no, no Solté el arma No sé por qué Pero no me agrada este tipo Es que Me cae muy mal Me cae muy, muy mal O podría dejar el puto gameplay hasta acá Te digo que Llegamos grabando bastante Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a hacer este Pulsa de paraacampar Habilidad de ser Ok Mirá Bien, no fueron a la vez en alguien No, ok No me interesa Tu puta historia Perfecto, perfecto Bueno, nos vamos a seguir un poquito más A ver qué pasa Vamos a poner el mapa ¿Qué es esto? Reliquio Hay que llegar hasta acá Fuá, viejo Mirá todo el puto camino que hay Podrías venir por acá Seguramente acá hay un montón de cosas Para agarrar Pero tengo que recorrerme todo esto Primero No Vamos a dejarlo para el próximo episodio Digo Sí, sí, sí Porque este No sé cuánto duró No es muy largo Pero no importa Hubo mucha emoción Mucha acción Hubo persecuciones Mentira, ¿no? Una puta persecución Pero no importa Porque nos hemos enamorado con nuestros amigos Y ahora tenemos que ir a recorrer Todo este punto mapa de mierda Cosa que Haremos en el siguiente episodio Que pueden ver Aquí los dejo Les mando un abrazo Nos vemos en la próxima Y obviamente Como siempre Les puedo decir Que Me dejen en los comentarios Que les va a parecer Muy bien Play Si les gusta Si no Que otros me recomiendan Bueno Cuidado Sucio Y que más Y que me comenten Cosas de su vida Porque Me interesa En fin Nos vemos en la próxima Un abrazo Ya lo saben Y Adiós Adiós